Bien, efectivamente, el pueblo no es tonto, es sabio y sabe rectificar, y por eso cuando en ocasiones concede a una formación política la confianza, en otras también democráticamente se la quita, y eso es algo que en el futuro podremos sabiamente constatar todos los ciudadanos de este país. Sobre el pasado, el pasado es el pasado, ahora estamos hablando del presente y, evidentemente, si quiere, hacemos referencia a lo que pueda ocurrir en el futuro. No son precisamente halagüeñas las previsiones futuras que se perciben y se constatan en distintas encuentras precisamente para su formación política. Por tanto, no haga esos cantos de actos basados precisamente en el respaldo popular. Aquí lo que importa en cualquier caso, porque una cosa es la democracia, la elección democrática, el programa electoral con el que uno concurre, en todo caso aquí quien engaña no es el pueblo al gobernante, en todo caso es el partido político que accede al Gobierno, el que engaña al pueblo precisamente con unas propuestas que luego incumple de manera flagrante y de manera clara. Ahí es donde se produce precisamente, pues esa disociación que hace que el ciudadano, pues luego, pues tenga la oportunidad democrática, lógicamente, de rectificar. La propuesta que nosotros hacemos no es en modo alguno incompatible con una propuesta que se registró con posterioridad a la iniciativa que nosotros estamos debatiendo aquí, que estamos debatiendo esta iniciativa, no una iniciativa del Partido Popular. Se podría presentar perfectamente una enmienda a la totalidad y entonces se habría debatido la iniciativa que ustedes plantean, ¿no? Que para eso han tenido la posibilidad de hacerlo si consideraban que se podía plantear una alternativa. No lo han hecho así, no lo han hecho así, lo han planteado de otra manera. Pero ahora mismo lo que se debate es esta iniciativa. No pretendan coartar, además, la posibilidad escasa que ya tiene de por sí el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de poder presentar y debatir iniciativas aquí en este Parlamento para que quede subsumida en otra iniciativa que es la que ustedes plantean. Nosotros planteamos una acción inmediata que no es en modo alguno incompatible, porque el hambre no tiene espera. El hambre no tiene espera. Los desahucios no tienen espera. Y ahora, posponerlo todo a un plan de inclusión nacional que verá la luz, Dios sabe cuándo, y sin que haya una concreción específica presupuestaria para, precisamente, hacer frente a esa situación, pues, lógicamente, nosotros lo que queremos es una acción de manera inmediata y que no se dore la píldora. Que no se dore la píldora posponiendo, hablando de planes, de estrategias. Todo eso está muy bien. Pero la gente pasa hambre y la gente necesita respuestas inmediatas y urgentes. Necesita que se cumpla la renta básica. Necesita que se cumpla eso. Eso es lo que la gente quiere, respuestas. Claro, la ciudadanía lo único que constata es que no hay ningún tipo de problema en asumir 182 millones de un aeropuerto sin aviones, de asumir una desabadora que cuesta 570 millones de euros, pero no hay ni un solo euro para abordar el problema del hambre y de la pobreza en la región de Murcia. Para eso, recortes, recortes, recortes y más recortes. Pero sí que hay dinero para los amigos de Sacir, para los amigos que componen la empresa del aeropuerto sin aviones que tiene la región de Murcia. Para eso sí hay dinero, pero para otros no hay dinero. Por eso es perfectamente pertinente esta iniciativa de plan de acción social inmediato, urgente, porque el hambre, señorías, no tiene espera. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Señorías, vamos…